Bueno, pues el motivo de esta grabación es porque voy a hacer a partir de ahora una serie de vídeos que van a tratar sobre el sector de los gameplays, que ya está muy explotado, pero más que nada es por el motivo de enseñaros un juego, un clásico de mi infancia que ha marcado un hito en mi vida y pues porque se merece también una segunda oportunidad, ¿no? Bueno, el juego es Marranos en Guerra, bueno, el propio nombre ya indica lo que puede ser más o menos, ¿no? Que también es bueno por otra parte porque es así como una crítica a la guerra, ¿no? Son unos marranos los que hacen la guerra y todo eso los que luchan porque es como que es una tontería, ¿no? Y bueno, el hecho de hacer gameplay es porque yo creo que es un juego que se merece una segunda oportunidad, no ha tenido mucho éxito, no tanto como otros tipos, Worms o algo así, que es el que más se le parece a lo mejor y pues eso, creo que es un pedazo de juego que se merece una segunda oportunidad. El juego así, para los que no lo conozcan, que seguramente no lo conoce casi nadie, pero el que lo conozca seguro que le encanta, es un juego de estrategia de 3D, a diferencia del Worms que es 2D, y es por turnos y vas manejando unos cerdillos con un montón de armas y es muy gracioso, en plan, está el modo campaña que puedes jugar tú solo o puedes jugar con tu amigo, cuatro jugadores o pasando el mando con diferentes mandos porque como al ser por turnos, pues se puede cambiar el mando. Bueno, aquí está la carátula del juego, en plan, de la play, está un poco hecha mierda, de la guerra que le he dado y bueno, yo... ¿qué cojones? Esto no sé qué hace aquí. Bueno, era pequeño y ya me imaginé. Os voy a hacer una página web donde ponga... os pondré esto, lo escanearé y os pondré cómo se juega básicamente. Yo no estoy muy a favor, bueno, en los gameplay en parte porque por una parte es como que se queda, la gente que lo ve se queda así como un poco mirando, ¿no? Y la gracia sería que la gente jugara. Pero así, hombre, si que lo comentas así graciosamente, pues la gente se puede divertir o de manera para que sea así un poco tipo guía por si te quedas pie y ya o algo, o quieres ver cómo es por si te interesa. Bueno, el caso es que lo voy a subir y más que nada, el hecho de grabar esto es porque de todos los juegos que he jugado, que por cierto son muchos, creo que este es el que más me gusta de todos y eso merece mucho la pena, de verdad, os vais a pasar unos muy buenos ratos. Hay dos versiones, está la de... esta de Play, ¿no? Que sería así un poco... porque son diferentes, ¿no? Está la de Play, que está en muchos idiomas y luego está en ordenador, que solo está en inglés, pero hay gente que obviamente a día de hoy seguramente ya la ha subido y bueno, las diferencias básicas que tiene a lo mejor en los gráficos, en plan, en los de Play se ve un poco peor y en el ordenador tiene más calidad. Y luego también, no es solo eso, sino que también hay como fortines o guaridas y cosas así en las que te puedes meter, o diferentes cosas que aparecen, o en uno suena una música mientras estás jugando y en otro diferente no suena, a lo mejor unos cerdos bailan de una manera, los otros de otra, al celebrar las victorias... Bueno, yo os voy a enseñar el de Play, que os dejaré en el enlace, en la descripción de... para jugarlo en un portable desde el ordenador y a lo mejor más adelante, pues aunque sea para ordenador, esa es la versión de Play, a lo mejor más adelante os pongo la de ordenador y os la enseño las diferencias y todo eso y más que nada porque yo de pequeño de jugar tanto, de cubrir ciertos bugs que tenía el juego y cosas que no tenía y cosas así, que yo creo que a lo mejor no la gente y es más que nada para dejar mi conocimiento y las estrategias que aunque está... Tía, otra pegatina esta... Aunque también está interesante que vosotros hagáis vuestras propias estrategias y todo eso, pues yo voy a intentar dejar toda la información que pueda y pues a ver si os sirve, espero que lo paséis bien viéndolo, que eso es lo importante realmente, ¿no? Más que lo que eso y que lo juguéis y bueno, a ver si tuviera la fama que se merece, porque ya os digo, cogió más fama Worms, que no digo que sea mal juego, pero este está muchísimo mejor para mi gusto y bueno, trata... está basado en la segunda, que diga, la primera guerra mundial, bueno ya lo iréis viendo y os voy a ir subiendo los episodios, vamos, los niveles y bueno, a ver si os gusta un poco, os iré explicando, jugando, las cosas que he aprendido jugando y cosas así y bueno, a ver si os gusta, de pequeño era un viciado y a ver si yo qué sé, os encanta, porque a mí es un juego que la verdad me encantó, se lo regalaron a mi hermano y ve la carátula que no llama mucho y dice, hostia, vaya mierda, y el nombre ya te caga. Así que bueno, a ver si os gusta y a ver si jugáis y bueno, me hace mucha ilusión hacer este vídeo porque desde pequeño no sabía cómo grabar ni nada así y siempre me hubiera hecho ilusión enseñarle a la gente todo lo que sabía del juego y todo eso. Y ahora que soy ya un poco más mayor, pues, aunque a lo mejor mucha gente, a lo mejor lo ha subido gente ya, la partida y todo eso no me importa. Bueno, espero que os guste y los que no hayan visto el juego a lo mejor se llevan una sorpresa, a lo mejor una decepción, quién sabe, pero espero que os guste y pues muchas gracias por ver los vídeos y todo eso y espero que lo entendáis y aunque, bueno, por una parte está bien hacer gameplay y así, no sé. Pues gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.